hola 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 y me falta de enseñaros me falta de enseñaros chicos pijamería de chicos me falta julio os enseño os voy a enseñar julio es una casa con la que llevamos trabajando un montonazo de años yo creo que desde que abrimos una casa con una gran calidad pijamas bonitos donde los haya para el que quiera con sus bolsillos para el que quiera todo algodón mirar amigos de la bicicleta tenemos uno os enseño para el que le gusta misto hay mucha gente que quiere el pantalón en tela también con sus bolsillos para que veáis cuadradito grande súper bonito y la camiseta a mí me encanta mirar aquí con nuestro astronauta bicharachero me parece precioso para las que también queréis algo un poquito menos liso mirar un azul se puede decir un azulón súper chulo el pantalón y la camiseta en rayas para los que sois un poco más clásicos el escotito un poco en pico hay para todos los gustos y luego para los que sois así un poco más amantes del negro el negro y gris gris y negro para los que sois más amantes mirar pantaloncito negro y tiene también una camiseta una camiseta preciosa mira súper bonito os digo precios el gris 41 con 50 el último que os he enseñado el de rayitas 41 con 50 el que tiene el pantalón en tela que a mí me parece precioso 59 con 50 y el azulito con la camiseta de la bicicleta 50 con 70 ya tenemos julio de verano también entienda un saludo y claro chicos sedenme buenos baja o o